Y tratándose de un delito con ramificaciones internacionales, nuestro compromiso también debe ir más allá de nuestras fronteras. Y por eso avanzamos en la atención inmediata de las víctimas a través de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde el año 2012, hemos atendido un total de casi 60 víctimas en el exterior, y la Cancillería, junto con la Organización Internacional para las Migraciones, viene adelantando una campaña a través de las redes sociales denominada Reaccionemos en Cadena. Hace unas semanas estuvimos con la Canciller en un evento, en una reunión del gabinete en la ciudad de Cali, y la Canciller esa misma mañana asistió a una de estas campañas que se trataba de recoger un grupo de niños y niñas, adolescentes, sentarlos en un salón como este y pintarles el cielo, decirles lo que podrían hacer si firman un contrato y si toman la decisión de irse del país. Les pintaban realmente el cielo, ya unos trabajos maravillosos, con unos ingresos maravillosos, y lo que impresionó mucho a la Canciller y nos impresionó mucho a todos los miembros del gabinete cuando nos contó esa historia, es que al final del ejercicio preguntaron cuántos o cuántas de ustedes quisieran irse ya y firman este documento. Y fue tan convincente la persona que les estaba presentando este supuesto cielo que todas las personas alzaron la mano. Así somos de vulnerables frente a este tipo de delitos. Y lo que queremos con esta campaña es enseñarle a los padres, a los hermanos, a los amigos, cómo reconocer a quienes cometen el delito de trato. Y es que a veces las víctimas están tan enseguecidas con las falsas promesas que no son capaces de dimensionar el engaño. Quieren creer que sí es verdad lo que le estás diciendo. Por eso esto es una tarea de todos. Y en la medida en que más colombianos reaccionemos, en cadena, por eso qué buen nombre el que tiene, canciller, esa campaña, en que reaccionemos en cadena, las potenciales víctimas podrán darse cuenta de que no todo lo que brilla en el exterior es oro. Estamos seguros de que con esta campaña tendremos menos colombianos esclavizados en otros países. Porque, insisto, no vamos a parar hasta erradicar esta práctica infame de nuestro territorio y del escenario internacional.